La primera dama de Estados Unidos, Melana Trump, ella nació en Eslovenia y precisamente en una galería de ese país se exhibe esta estatua que ya está quemada, que es una estatua de ella. Una obra de un artista local que a su juicio representa las tensiones políticas que ocurren en ese país. La escultura de madera fue incendiada por agresores desconocidos mientras se exhibía al aire libre. ¿Te acuerdas cuando mostramos esto? Pero claro, que fue bien polémico. Porque supone que es Melana Trump, esta figura fue tallada de un tronco en una madera, fue difundida en Zepnica, que es donde ella nació en 1970 y apareció, generó todo tipo de burlas porque la encontraron bastante tosca, irreconocible con Melania y que lo único que podía parecerse a ella era el color celeste con que pintaron esta figura de madera porque emulaba el traje que ella utilizó el día de la asunción de mando de su esposo, de Donald Trump. Bueno, en ese momento el artista dijo que creó la estatua para inspirar un diálogo sobre la situación política de Estados Unidos que tiene. Un presidente dijo que prometió reducir la inmigración pese a estar casado con una inmigrante. Así que mira cómo está, toda destruida y ahora forma parte de la galeza. Yo sé que tú la viste. ¿Cuál? Ah, es que... Pero por supuesto, qué película más linda. Me encanta. Uno empieza a hacer volar la imaginación y estar ahí dentro de esta casa donde va un niño, ¿verdad? Un abuelo y hacer esto realidad es prácticamente imposible. Bueno, sí fue, pero sin casa. Ah. Sí, y lo hizo un ilusionista con estos globos de hielo. De helio. Un ilusionista norteamericano y lo hizo muy bien. Él se llama David Blaine, es bastante conocido en ese país. Sí, famoso. Claro, y en definitiva hizo posible lo imposible. Venció el miedo, logró lograrse a 7.620 metros de altura. Sobrevoló ahí el desierto de Arizona, así que le dio bastante color a este escenario. El reto se llama Ascension. Se transmitió en vivo y en directo a través de su canal de YouTube. Incluso un momento que él conversaba con su hija. Para esta hazaña utilizaron 42 globos de 2 metros. Gigantes. De diámetro muy grande y otros 10, mucho más pequeños. Teniendo en cuenta que él pesa 89 kilos, porque hay que barajar todas esas posibilidades. Para este reto, Blaine se dedicó a practicar paracaidismo, aprender a respirar con poco oxígeno. Primero la altitud, muy poco oxígeno y además muy bajas temperaturas. Bajo cero. Además, este hombre contó con un equipo que estuvo a su disposición y monitoreaba todo el tiempo sus signos vitales, en el caso de una emergencia, bueno, incluso hasta un helicóptero. Finalmente, ya ahí, pasan 30 minutos, se soltó de los globos, como usted vio, descendió en caída libre unos 20 segundos antes de despegar su paracaída. O sea, una hazaña de película que fue todo, todo un ex. ¡Qué nervio! Sí, y lo logró. Fíjate que era parte del sueño incluso de su hija, que era parte de la conversación que tenían ahí, como lo te digo, que lo estaban transmitiendo él mismo en su canal de YouTube, en vivo. Y algo mágico, que solo lo puede hacer un ilusionista. Sí, por favor, no hay que intentarlo. No, no, no. Pero ahí, exacto, exacto a la película.